Hoy han recuperado cerveza, un camión que lo robaron y cayeron los fascineros, los malditos de la chela, veamos. En tiempo récord, PNP recuperó camión robado que transportaba 2.016 cajas de cervezas. Entre los detenidos figuran Cristian Esteben Casas Chupitas de 28, Edinson Rivera Prado de 34, José Luis Salome Daga de 34, Hitler Elvis Tari Cuadrima Campos de 31, Miguel David Castro Rosas de 27, venezolano y Luis Ángel Hernández Pérez de 18, también venezolano. En tiempo récord, agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la IncripNP capturó a una banda de presuntos delincuentes que robó un camión repleto de cervezas. El robo del vehículo de carga pesada que transportaba 2.016 cajas de cerveza ocurrió a inmediaciones de la avenida Separadora Industrial en el distrito de Ate, Vitarte. Según las investigaciones, los delincuentes amenazaron con arma de fuego al conductor del vehículo de placa de rodaje AKR 880, llevándose el camión y la mercadería hasta un inmueble ubicado en El Callao. Tras tomar conocimiento que el vehículo de carga pesada y la mercadería se hallaba oculta en un local ubicado en la avenida Los Alizos, en El Callao, la policía montó un operativo logrando detener en la puerta del inmueble un vehículo menor de placa de rodaje F7Q990 con 1.648 cajas de cerveza. Además del vehículo robado y la mercadería faltante, se sabe que estos fascinerosos estarían inmersos en diversos delitos. Estos son los destapadores del norte, pero en fin.